Hola que tal que onda amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo review, bueno este unboxing review y se trata del 20 aniversario, muchos personajes, trae varios personajes aquí y pues bueno vamos a empezar con esta review pero bueno amigos aquí tenemos a lo que viene siendo todo el set completo tenemos a todas las figuras y pues bueno tantas figuras y pues bueno vamos a empezar con las que considero podrían ser lo menos detallado del set como tal así que bueno vamos a empezar por estos dos tenemos a 343 Wildy Spark o 343 como le quieran llamar y tenemos a Cortana y también tenemos a Mr. Chief que la verdad es algo que nadie hubiera esperado que pusieran un Mr. Chief aquí que bueno a ver este si tiene detalle, bueno tiene un como se llama un rifle de asalto color azul pero lo que me sorprende es la articulación o sea la articulación es lo que más me sorprende de esta figura porque es como si pareciera un lego pero sin ser un lego o sea incluso tiene estos de aquí donde puedes ponerlo ahí en una piecita del lego como cuando se sientan y lo puedes poner así y se atora y es algo así chido o sea se ve divertida la figura o sea es más como una figurita que puedes tener ahí de colección más que para una figurita como de acción como tal que puedes decir ah si nomás ves ah pues yo tengo a Mr. Chief y pues ya y tenemos a Cortana que es la Cortana versión Halo C o Halo 1 o Halo Combat Evolved como le quieran llamar porque esta mierda no enfoca la verdad es que es una figura que se ve bien de hecho esta ya la habíamos visto bueno ya la había ya la tenía de hecho no es la figura de Halo C pero la tenía en color azul que pues bueno igual es una figura que pues puede estar chido y aquí tenemos a 343 Guilty Spark la pelotita flotante viene con sus detalles aquí del círculo y todo y lo divertido de este es que tiene este como para ponérselo aquí como su ojo rojo para simular la versión rampante o sea la versión mala la versión que mata a Johnson la versión como cuando se enoja este güey pues ya se lo puedes poner así ya estoy enojado soy rojo ya se ve chido pero a todos nos gusta mejor de color azul y ahora pasemos con las figuras doradas como tal primero tenemos aquí a Aatrox Aatrox que salió en Halo Wars y salió en Halo Infinite entonces pues bueno aquí tenemos a este güey este Brut que la verdad la primera aparición fue de lo más cabrón o sea la gente de llegar que ver a este güey que derrote a 3 Spartans 2 que mames güey y pues bueno aquí tenemos aquí su arma que pues es esto así como para decir ah si les voy a putear con esto pues si se ve bastante bien viene como en un color dorado la parte de la cara se ve así y pues nada es una figura que si se ve bastante imponente bastante buena y que si debería estar en la colección luego que tenemos al Spartan Locke figura de Halo 5 y este Spartan Locke se ve bastante bien o sea en color dorado se ve bien es como decir no mames pinche Spartan Locke se convirtió en un Super Saiyan en Super Spartan pero pues si igual su armadura color dorado se ve bastante genial el arma también horrible batalla también color dorado se ve bien eh o sea las figuras color doradas no tendrán detalles pero se ven bastante bien luego tenemos a Cortana que bueno esta como tal tiene color amarillo y color dorado que tiene aquí como sus detalles de eso así como lo que tiene en el juego se ve bastante genial tenemos al jefe maestro con la armadura de Halo Infinite aquí tiene el logo 117 tiene una magnum y se ve bastante bien o sea esta armadura me gusta porque creo que para mi la armadura del jefe maestro de Halo Infinite es la definitiva porque se ve bastante genial aunque la de Halo 5 no se queda atrás pero más adelante vamos a ver las demás figuras y luego tenemos al Inquisidor el Inquisidor uno de los personajes uno de los elites más cabrones de todos este Inquisidor no mames se ve chingón o sea en color en color dorado wey no mames este Inquisidor se ve bastante perrón wey imagínate no mames o sea podemos agarrarla de el molde bueno podemos agarrar el elite del Arbiter Quest y ponerle la armadura dorada de este al otro y se vería más mamalón wey más que en esta pinche espada de energía dorada no mames se ve bien mamalón se vería mamalón wey este de por si se ve bien imagínate era combinarlo no mames se vería bien mamalón wey esta es la de las figuras que más me gustó de todo el set o sea bueno una de las que más me gustó para seguir tenemos a el Sargento Johnson el Sargento Johnson no mames el Sargento Johnson por spin tengo al Sargento Johnson o sea ya había salido varias veces creo en otros sets pero no mames este Spartan Johnson pues Spartan yo ahora yo le estoy diciendo Spartan bueno si fue parte de Proyecto Orion pero no lo hace un Spartan como tal a lo mejor de los primeros Spartan generación 1 pero eso no tiene nada que ver este Sargento Johnson se supone que está basado en el en su traje de de Halo 2 Anniversary para mí este Johnson se ve como el el Johnson de Halo 1 de Halo C de Halo Combat Evolved ¿por qué? porque este no tiene hombreras tiene la armadura y todo pero no tiene las hombreras que tendría en Halo 2 o en Halo 3 entonces para mí este Johnson para mí está basado más que nada en el de Halo 1 porque de hecho la armadura se parece mucho a la de Halo 1 la que tiene y pues nada aquí se ve bastante buena figura por fin tengo un Sargento Johnson en mi colección luego tenemos a Miranda Keyes la hija del Capitán Keyes que se muere en Halo 1 y pues nada tiene detalles grises no tiene como tal una armadura tiene un subfusil como arma pues sí se ve bien nada más que tiene un novio aquí en la cabeza de que la bagnacearon y se murió en Halo 3 se le cayó la cabeza no le pongan la cabeza porque es de generación de cristal yo creo se le cae y pues nada se ve bastante bien tiene las franjas negras tiene unas cuantas franjas amarillas en los hombros en las mangas en la parte de enfrente del pecho tiene esto y pues sí se ve bien la figura de hecho es una adición no sé si nueva no recuerdo haberla visto en algún otro set de esto oh esperen se le mueven los pies no sabía no había percatado de que se le movían los piecitos o sea esto no hombre se ve cagado imagínate la voz suena así caminando chuequito no sabía eso eso me lo acabo de descubrir apenas luego tenemos a Cesar Refume o como le quieran llamar este es el Elite hereje ya lo hemos visto en el Arbiter Quest bueno yo ya lo le hice una review por si lo quieren ver y este se ve más mamalón porque tiene más detalles que el del Arbiter Quest que el de la venganza del Inquisidor o sea no mames este tiene más detalles en la parte de su armadura o sea el otro nada más tenía unos cuantos detallitos ahí pero este sí tiene más detalles en la armadura tiene detalles en los ojos de la armadura tiene aquí también o sea se ve bien se ve bastante mejor detallada obviamente pues mira tiene los dos rifles de plasma aunque me hubiera gustado que todas las armas que tiene este set hubieran estado detalladas así bien detalladas pero no pero pues sí se ve bastante genial este Cesar Refume o Cesar Refume se ve bastante bien me gusta me gustó más este que la del Arbiter Quest y luego tenemos por parte del Covenant otra vez a Rota Asba Doom o a Media Bandíbula o sea este Elite me gusta bastante este Elite no mames es de las figuras que más me gusta de este set no mames o sea este pinche Elite hijo de su madre luego está esta flor de energía morada bueno pues lo que sí no entiendo bueno o sea tiene unos detalles aquí de azul y nada más la mayor parte de su armadura es blanca pero lo que no entiendo aquí de este de este Elite es que que verga tiene estas ligas aquí en su casco o sea es para que no se le caiga el casco o que el chingado no se wey pues se los voy a dejar ahí por si se las duda no que tal es es algo así no 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 se que no se le cae el casco a este wey también pendejo o no le entra no se no se no se me causa duda pero se ve bastante genial o sea a mi me gusta un chingo este pinche Elite se ve chingón wey no mames no es un Elite que debe de tener en la colección no mames luego tenemos al Profeta del Pesar el Profeta del Pesar ha aparecido también en Halo Wars en Halo 2 y pues nada o sea se ve se ve bastante bien se ve bastante genial no tiene armas lamentablemente no tiene algún accesorio más que su su corona mira no mames este wey está hueco está hueco ese wey no pinche pinche profeta mamón no y pues nada se ve bastante genial a mi me gusta mucho no había tenido nunca un Profeta en la colección y es la primera vez que voy a tener uno entonces pues bueno pues yo creo que me conformo con uno aunque sea porque pues nada más tener un Profeta está bien cabrón este tiene una articulación un poco diferente a las otras figuras así como Mr. Chief es uno de los que tiene una articulación muy diferente o sea los brazos nada más son lo mismo pero lo que son las piernas pues tiene articulación aquí y articulación así y en la cadera y en la cabeza pues tiene esta articulación así la puedes mover así así a los lados muy poco tiene su bata es de color morado o púrpura no sé para mi es lo mismo morado púrpura es lo mismo se ve morado su corona color dorado tiene como color piel en la en todo lo que es esto tiene detalles este tiene de gris también y pues se ve bastante genial yo principalmente por este pinche profeta es que compré también este es que viene aparte de tener unas figuras muy chidas canónicas también tiene el profeta tener el profeta es un pedo tenerlo es tan solo los pinches bootlegs de los profetas que venden en aliexpress están bien putos caros imagínate para que te vendan uno original bien y con varias figuras más pues que chingón luego tenemos a Michael Crespo o a Mickey para los amigos este este ODS-T de Halo 3 ODS-T obviamente pues se ve bastante genial ¿por qué? porque tiene muchos más detalles que no mames o sea quien viene con un rocket launcher o con una bazooka tiene su mochila pero tiene muchos más detalles esta parte en la pierna de la pierna tiene el logo de la UNSC en su armadura tiene detalles rojos tiene el visor murado o sea los detalles de la figura mira tiene aquí también detalles rojos en las sombreras o sea los detalles de la armadura me sorprenden o sea es una de las figuras que se ven muy bien detalladas a mí me ha gustado porque pues el ODS-T se ve bastante detallado se ve muy bien me gusta mucho y pues nada vamos con el siguiente la siguiente figura la siguiente figura bueno pues es Verónica también salida en Halo 3 o Disty tiene como arma un arma no se llama hasta la mano ya se me... ah tiene una pistola Socom se me olvida el nombre de esta pinche pistolita una pistola Socom para mí sigue siendo una pinche pistola nada más tiene igual creo que tiene el logo de la UNSC impreso aquí en su armadura no sé ahí se ve tiene un casco Wacom creo y pues no tiene hombreras pero tiene las demás en armadura tiene detalles grises detalles azules como entre azul grisáceos y también se ve genial esta figura pero igual no es como que las figuras de mis favoritas pero igual se ve bien o sea una adaptación una adición más a la colección una figura oficial de Halo 3 que pues bueno o sea no está tan mal y luego tenemos a Carter de Halo Reach uff no mames esta figura uff figurón de verdad una de las figuras más cabronas que puede haber en este set también o sea tiene detalles en armadura tiene detalles blancos en la armadura tiene armadura gris tiene azul su armadura principal tiene igual otros detalles blancos como les digo y se ve bastante bien detallada bueno mames o sea vean este en rojo no no mames este pinche Carter se ve bien mamalón wey o sea es una de mis figuras favoritas de este set ya me falta poco para completar el equipo noble nada más tengo a este wey a Emil y a Kat me faltaría Jorge Juni y noble 6 noble 6 puede ser cualquier Spartan pero de todos modos me faltarían otros dos Juni y Jorge y pues bueno esta figura también está bien cabrona está bien chingona a mi me gustó bastante luego tenemos a Emil uff no mames otro de los más cabrones de este set tiene su escopeta ah por cierto este 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 Carter viene con una DMR o sea pero viene en un diseño más nuevo porque las DMR que ponían eran como las estilo Halo 4 y tenemos a Emil con su cuchillo y su rifle y su escopeta una escopeta estilo Halo Rachel obviamente este Emil se ve bastante bien o sea se ve muy bien detallado me acuerdo que el primer Emil que salió que vi que salió era con uno con uno Among Us y su casco bueno mames no se ve bien detallado este se ve bien detallado ya se ve bien se ve bien obviamente y también tiene detalles aquí tiene detalles en las sombreras detalles blancos tiene detalles en las municiones que tienen de frente su armadura es color disc principalmente tiene sombreras rojas detalles blancos en las sombreras y pues si esta reina también se ve bastante genial otra razón más para comprar este set luego tenemos al jefe maestro creo que es la armadura de Halo 5 si no me equivoco tiene un detonador adhesivo de arma y bueno que podemos decir al jefe maestro esta armadura de jefe maestro se ve genial o sea vean sus detalles aquí tiene un detalle en la armadura como gris no se como algún daño de batalla podría ser o sea vean los detalles de aquí del casco vean los detalles que tiene aquí en su armadura y piensen que luego no enfoca este pedo en la sombrera se ve bien el color verde que tiene este Master Chief se ve bastante chingón se ve bastante bien aunque o sea entre esta armadura y la de de Halo Infinite no mames es que está cabrón o sea son las armaduras más cabronas las definitivas de jefe maestro aunque claro para mí mi favorita siempre era la de Halo 3 pero después de ver la de Halo Infinite no mames luego tenemos al Spartan Linda si la del equipo azul viene con un francotirador un rifle francotirador y su armadura es como color blanca gris más o menos algo así como color blanca más o menos algo así no es blanca blanca como la armadura de Rotas Badum pero pues si esta parte de su casco parece una sonrisa así como que siempre está feliz un pinche Spartan drogado está feliz todo el rato pero lo que me sorprende es que también tiene muchos detalles en su armadura tanto acá atrás como aquí adelante y aquí o sea vean tiene detalles aquí como que aquí le pintaron y creo que aquí no aquí le dio hueva y no pintaron pero bueno igual se ve muy bien está muy bien detallado esta Spartan linda o sea se ve bastante bien igual otra edición más para tener una colección y por último pero no menos importante tenemos al Spartan Jerome este Spartan de Halo Wars hijo de su puta madre no mames se le cayó el láser Spartan su arma es un láser Spartan este este Spartan no mames o sea que cabrón igual viene parece parece mucho a la armadura que tiene el Hexford Master de Hellingville pero creo que no es igual no es igual es muy diferente tiene las sombreras tiene estos detalles rojos tiene aquí su número de de Spartan 092 tiene líneas rojas tiene detalles aquí en el casco tiene detalles negros en el casco tiene igual aquí o sea su lobo de Spartan en la hombrera o sea se vebe chingón es del equipo rojo este güey y pues no mames igual es un pinche Spartan bien mamalón se ve bien chingón me gusta bastante y pues bueno podría combinar mucho con este profeta del pesar porque pues también salió en Halo Wars entonces pues no mames entonces sea como que güey no pinche Spartan está bien mamalón me gusta mucho los Spartans de Halo Wars este ha sido el set del 20 aniversario de Halo pues nada personajes del 20 aniversario pack de personajes del 20 aniversario anniversary character pack este set uff no mames o sea es de los más cabrones lo más chingón que te puedes encontrar es un set con figuras muy buenas con figuras oficiales canónicas del juego y se ve bastante genial están bien detallados en los de tanto los detalles de pintura aunque las armas no estén detalladas pero igual es un buen set o sea yo lo recomiendo bastante en conclusión este set es bueno es espectacular para mí para mí que me gusta mucho Halo pues es un set que digo no tenía que tener sí o sí te incluyen figuras que pues si no tuvieses en la colección o que algunas sí de plano creo que sí son un poco difíciles de conseguir pues te conviene de hecho para el momento en el que estoy haciendo este video está en oferta en Amazon lo he visto en oferta en Amazon si lo ves en oferta definitivamente cómpralo si lo ves así normal al precio normal que salió también cómpralo si te lo quieren revender por un chingo de dinero la neta no te lo recomiendo a menos de que sea la última opción disponible pues sí pero no lo recomiendo así que lo compres revendido no lo recomiendo para nada recomiendo que lo compres ahora que lo puedes ver en oferta en Amazon porque en Mercado Libre creo que ya no está en Amazon lo puedes ver incluso si lo encuentras en físico en un dianguis o lo encuentras en algún otro lugar pero lo encuentras a un buen precio con eso les digo todo pero sí si los ven cómprenlo es un gran set yo lo recomiendo bastante espero les haya gustado este video recuerden dejar su like su suscripción para más videos así y pues nada yo me despido y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!